Esta serie no se acaba, casi no salta la tija, en Salsa Federal, su visora, radio Recordando tu querer y pensando llorar Mira que yo tengo fe, que yo nunca te olvidaba Mira que yo tengo fe, que yo nunca te olvidaba Mala mujer no tiene corazón Mátala, 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 mátala No tiene corazón, mala mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón, mala mujer Sigue la Salsa, me da que me pongo ¿Qué dice? Mátala, mátala, mátala Mátala Ya llegó, ya llegó, con todito el sabor El latín conco a gozal, de Carlitos Miranda Mátala Durará, durará Durará, durará Dura que dura, dura que dura Durará, durará Que nunca se acabará ¡Ajá! ¡Pa' que no bote Luchito delgado! Esta semana ya se acaba Casi no salsa aquí En Salse de Valle Su emisora ¡Vaya! Que vengan los rumberos Desde Pueblo Nuevo A gozar el ritmo Del moderno guaguancó Que vengan los rumberos De todos los barrios A gozar el ritmo Del moderno guaguancó Que lo baile Pedro Que lo baile Lola Que lo gocen todo El ritmo del guaguancó Por allí en La Habana Por allí en Santiago Todo el mundo baila El ritmo del guaguancó Que vengan los rumberos Desde Pueblo Nuevo A gozar el ritmo Del moderno guaguancó A gozar el ritmo A gozar el ritmo Para que lo gocen Ay mira el rumberito Baila, baila Para que lo gocen Mi guaguancó Por un millán Para que lo gocen A gozar el ritmo Yare, 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 yare A gozar el ritmo Asombrado me quedé Cuando escuchaba la orquesta Enseguida comenté Que bien sonaba la orquesta Que bien, que bien Allí un paisano Parece que toca el cien Cuando está sonando el piano Quiero que lo escuchen Que solamente son dos manos Soy del piano chato Que te estoy escuchando Soy del piano chato Que te estoy escuchando Pongan mucha atención señores El chato le está inspirando Soy del piano chato Que te estoy escuchando Pero ay, 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 ay Tócame ese piano Soy del piano chato Que te estoy escuchando Para el año que viene San Antón Quiero siete mujeres Siete mujeres San Antón Siete mujeres Una que me lave la ropa Otra que me dé de comer Una que me busque dinero Y una que me va a mantener Siete mujeres San Antón Siete mujeres Ay, siete mujeres San Antón Siete mujeres Una que cocine mi avena Una que me planche también Y la última la quiero Pa' volverme loco Pa' romperle el foco Y pa' darles a ojo Y ponerla a gozar Y ponerla a gozar Y ponerla a gozar Yo quiero siete mujeres Yo quiero siete quereres Siete mujeres San Antón Siete mujeres Yo no quiero una Yo no quiero dos Yo quiero que me entreguen Siete quereres Siete mujeres San Antón Siete mujeres Rosa no me pide un beso Por ahí viene merced Yo nací para cantar No para llorar Y nací para ser feliz Y para reír En este mundo nací Para cantar Para reír Y si Dios lo quiere así Yo seguiré Toda la vida Toda la vida Cantándole al amor Y a la felicidad Y a mil cosas de la vida Yo he de vivir la vida Yo he de vivir la vida En tranquilidad Yo nací para cantar No para llorar Y nací para ser feliz Y para reír Yo nací para cantar Yo nací para reír Porque lo mío es cantar Yo cantaré donde quiera Poniendo en alto El nombre de mi perro y mi bandera Yo nací para cantar Yo nací para cantar Yo nací para reír Yo nací para reír Que mamá con las mujeres Yo nací para cantar Que para, que para, que para Que linda eres Yo nací para reír Aquí tan linda es una mujer Yo nací para cantar No, no, no Que para eres Yo nací para cantar Yo nací para cantar